Bueno, yo he referido también al festejo de los 10 años de carta y me interesaría que podamos nosotros difundir entre las personas que conocemos que se va a hacer la presentación del libro de las cartas y que se va a hacer, que es la fiesta de nuestro espacio porque sacamos unas cartas durante 10 años y hemos participado con las asambleas que en realidad es una novedad, digamos, el mantenimiento de una asamblea durante 10 años es realmente una novedad y uno conozco otro caso y también que ha habido producciones que han generado debates a partir de las cartas publicadas y de también intervenciones o actos o también de nuestra propia presencia en la calle por eso a mí me parece que en esto tendríamos que ponerle las suficientes pilas de acuerdo con lo que la coordinación vaya indicando que sería nuestro rol en ese momento En otro aspecto, cambiando 180 a mí me da la impresión de que la forma en que el gobierno de Macri que habría que definirlo bien de esta oligarquía nos ha dejado a nosotros algo así como atónitos nosotros me refiero al pueblo atónitos, o sea, sin un reflejo de respuesta inmediata lo cual tiene una explicación nadie sabía realmente qué es lo que iba a hacer el gobierno hasta que empiece a hacerlo mientras tanto, como ahora lo más importante para estos sectores es articular una mentira interesante para captar incautos bueno, ya me le dijo si hubiera dicho lo que iba a hacer no me hubieran votado, etc. después lo dijo en otros también muy en chiste y en cierto y este no lo dijo pero nosotros, nosotros ya sabíamos que algo desastroso iba a pasar porque sabíamos que se trataba de un sector oligárquico lo que no sabíamos era que se iban a reunir en generaciones posteriores hasta que ahora hoy con los mismos apellidos estos ministros que son personas jóvenes personas millonarias personas que inclusive algunos de ellos que dicen que les gusta más el poder que contar la plata personas que están como que fuera de lo que es el sentido que nosotros tenemos en cuanto a la política la política para nosotros es debate es confrontación de ideas en términos generales y esto se ha hecho en la Argentina porque la mayoría de nosotros que no somos millonarios o sea que somos del pueblo del pueblo no millonario que somos del pueblo y nos entendemos a partir de los debates o no nos entendemos pero debatimos lo mismo porque de alguna manera la confrontación con el otro siempre va dejando en las personas al menos las personas serias al menos un interrogante acá nosotros estamos con estos personajes que tienen una característica generalizada la cara dura realmente a mí me alucina vean a estos jóvenes ricos o sea que no lo hacen porque necesitan la plata es decir tiene la verdad no sino que es un tío patricudo pobre tío patricudo bueno entonces estas personas ponen la cara y dicen cha 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 el rezo parece un rezo el rezo de cha 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 y por lo tanto es así nosotros estábamos acostumbrados a ese tipo de políticos no conocíamos este estamento y entonces creo que eso ha permitido que ellos se puedan dirigir al pueblo con un lenguaje distinto un lenguaje distinto que siempre está apelando a lo mismo yo armo una trampa después cuando hablo con la gente menciono elementos de la trampa y la gente sabe que eso es lo que escuchó antes en otro momento en otra dirección ¿por qué digo esto? porque razonablemente que nuestro presidente baile entre medio de los globos y que diga pavadas no es realmente el discurso político que pueden mover las multitudes y sin embargo las multitudes le ponen el voto por lo tanto tenemos mucha tendencia a no aceptar algunas informaciones por ejemplo se ha informado recientemente que ha habido manipulación por medio de las redes sociales de la conciencia de las personas se ha explicado cómo se ha hecho esa manipulación se ha dicho quienes ganaron con ese sistema Trump y la Argentina y se aclaró lo que era la Argentina la otra que había aplicado ese mismo método y por eso mismo ganó entonces yo porque a veces yo siempre insisto con la acción psicológica la acción psicológica es un arma militar del enemigo la acción psicológica es cosa de los grupos de instrucción en Panamá y de los manuales argentinos yo una vez di una charla en la APA explicando lo que habían sido estos manuales y qué estaban diciendo y entonces todos me dijeron eso es lo que hicimos nosotros los de nuestra ciencia digamos de nuestra especialidad eso salió de nuestra especialidad y esto era ni más ni menos que la acción psicológica para poder convencer al pueblo de que tiene que obedecer porque primero se ataca lo racional en el hombre que es el principio de subsistencia y después de eso y justo con eso se atacan los sentimientos primarios como el miedo agregando con el miedo generalizado instauramos el terror y una vez que esto se logró tenemos al público dominado de acuerdo con nuestros propósitos en el manual de acción psicológica RC5-1 del ejército argentino entonces ¿qué pasa? en este momento está de por medio también que ellos pueden tener un público que lo han captado a partir de que la gente quería un cambio un cambio porque no le gustaba que Cristina baila en el codo en el escenario este o que no le gustaba una medida tomada en determinadas circunstancias o dice ¿para qué nosotros queremos ciencia y técnica carajo y el azar? y bueno hay opiniones de todos los calibres no, no, no esto está dirigido a que ese cambio que la gente quería aspiraba fuera un cambio de modo de relación del gobernante con el gobernado y el modo de relación que nosotros ya vimos hasta el altazgo es el más profundo desprecio de estos oligarcas por el pueblo en general un desprecio total un desprecio que se quiera que cuando le están discutiendo la realistía de los servicios dice bueno pueden pagar en cuota con intereses o sea redominan la apuesta no, no, no no hay manera de conmovernos y yo creo que por ese lado nosotros tenemos que ser más firmes en el sentido de no dejar pasar porque hay muchas cosas que se dejan pasar los compañeros señalaban que hay una discontinuidad en la lucha que se hace una parte y después como que hay una meseta y no se puede seguir subiendo es cierto, pero eso tiene que ver también con esto con que nosotros tenemos que adentrarnos en la circunstancia concreta y probada que somos olímpicamente despreciados que a nosotros no se nos respeta la más mínima dignidad que está en el preámbulo de la declaración universal de los derechos del hombre como yo digo siempre no hay dignidad, no hay nada y esto nosotros lo tenemos que ver en el momento cuando sale, cuando se produce el hecho por ejemplo, cuando se hizo este negociado de cambiar el valor básico del petróleo como explicó el compañero a una cifra que no tiene ni siquiera ninguna relación sino que es excesivamente alta en ese momento tendríamos que haber saltado o sea, poder adquirir, aunque sea ahora el reflejo de saltar de inmediato cuando se produce el hecho y saltar de inmediato que no seamos tanto porque después nos van a salir estoy segura gracias